Pues bien amigos, una pieza clásica que nunca puede quedar fuera de tu colección es este bonito Bone Shaker que a través de su historia ha sabido hacer historia y ha sabido quedarse en el gusto de los coleccionistas esta pieza es muy bonita y la tengo con sus llantitas de goma, una pieza auténtica y los acabados en color cromado interiores en color cromado, repito llantas de gomita y todos estos acabados fantásticos que hacen de esta pieza una pieza única, excepcional, bonita, una super padrísima Bone Shaker como eso para todos ustedes, yo espero que les guste, una pieza sensacional y estamos viendo todo lo que es este bonito automóvil con su tanquecito de gasolina, su batería y la marca Goodyear en las llantas disfrutenla y espero que de verdad les guste, la presento para todos ustedes, nos vemos, bye